Hola, mi nombre es Juan Pablo Iole, trabajo en el INTA Marco Juárez, y lo que vamos a estar viendo ahora es un equipo de Ferti Riego, que lo que hace básicamente es transformar una amenaza ecológica, como son los desechos y efluentes de los sistemas confinados porcinos, en una gran oportunidad para la agricultura. En estos sistemas de producción porcina confinado, el tema sanitario es vital, con lo cual se cumplen con numerosos protocolos, tanto para permanecer como para ingresar y salir de la granja. Este sistema tiene esa gran ventaja, el de transformar el desecho de los efluentes, de lo que simbolizan 6.000, 6.500 madres en la granja porcina, en un efluente de altísima calidad, en cuanto a cantidad de nutrientes, diversos nutrientes y las fundamentales que vienen acompañados por agua. La incorporación del Ferti Riego al sistema terminó de cerrar lo que nosotros llamamos el círculo virtuoso, ya que acá se producen los granos de maíz, que después ingresan en la planta de alimento balanceado, para lo que es el mantenimiento de las madres y el engorde de los lechones, y después todos los efluentes de este proceso van a una pileta de efluentes, donde los toma el pivot de Ferti Riego y los vuelve a utilizar como fertilizantes en los mismos lotes donde salió el maíz. Nosotros como INTA, acompañando este proceso de transformación que tuvo la metodología bajo la cual se produce carne de cerdo en esta localidad, es acompañar los procesos que vienen vinculados con la agricultura. O sea, estamos midiendo en conjunto cómo evolucionan los parámetros a nivel del suelo a medida que seguimos fertirrigando, y también ver el impacto en los diferentes cultivos, tanto en rendimiento como en calidad.